Aproximadamente a las 11 de la mañana han desembarcado en la playa de Juan XXIII una veintena de inmigrantes, 19 hombres y una mujer. Han realizado la travesía hasta Ceuta en una embarcación tipo patera de Marruecos, pero sin matrícula, según los datos facilitados por la Guardia Civil. Todo apunta a que la barca ha sido pilotada por uno de los inmigrantes subsaharianos, pero se desconoce por el momento si está detenido como patrón por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Activado el ERIE de Cruz Roja, se ha desplazado hasta la playa para atender a los inmigrantes y comprobar su estado de salud, además de repartir ropa, calzado y alimentos como es habitual en estas intervenciones. Una vez filiados por la Guardia Civil y comprobado su estado de salud, son trasladados al centro de estancia temporal de inmigrantes. a